Al calor de lásers, que podrían herir la piel humana, pero con un corte milimétricamente perfecto, los esposos Carlos Hernández y Zaira Argueta crean recuerditos, decoraciones y figuras religiosas, utilizando un método tecnológico pionero en El Salvador, el corte láser. El precio de una máquina redondea de tres mil, seis mil, veinte mil dólares. Lo más fácil era mandar a pedir rieles, mandar a pedir láser y con el conocimiento electrónico de mi técnico que realicé, ya se me facilitó armarla. El nombre de su emprendimiento es Homemade, hecho en casa. Carlos asegura que aunque su especialidad es el técnico en ingeniería eléctrica, ha tenido que aprender todo tipo de destrezas fuera de su área para sacar adelante su negocio. Cuando estaba pequeño, era de los que desarmaba los caditos, buscaba cómo hacer que el motor funcionaba. Desde el inicio que fui a Litka, vi un par de maquinitas como las que yo tengo. Como ya le vieron ustedes funcionando, es bien bonito como él solo hace las cosas. Sé que se ocupa en la computadora el diseño, pero después de que uno pone un tablón de madera, es tan bello como el trabajo él solo, es como algo autónomo, como que fuera una mano que él esté trabajando por usted. Y es algo que me llamó la atención. Zaira no se queda atrás, mientras su esposo, velotécnico, ella, graduada en mercadeo, se ha ocupado desde los comienzos en promocionar el negocio. Yo lo que hacía era ir a diferentes lugares, como floristería, hacíamos unas cajitas de hecho para San Valentín, que fue por esos meses cuando iniciamos, unas cajitas que hacía así como entallado, yo las andaba ofreciendo, de hecho yo vendía así unas en particular, las decoraba hasta con dulces, chocolates. Y gracias a Dios empezamos con esas cajitas que todavía le faltaban algunos detalles, pero a la gente le gustaba y nos fue bien. Homemade, ubicado en la cabecera de San Vicente, espera poder recibir a los salvadoreños para que puedan llevarse un pequeño y valioso recuerdo hecho con mucho esfuerzo e ingenio. Para La Prensa Gráfica, Ernesto Maya